Compañeros, un corte de saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a Los Deportes. Hoy tenemos una emisión bastante cargada en el tema del ciclismo. Comencemos con las notas locales porque se realizó el primer gran ciclopaseo la semana pasada, donde participaron 22 ciclistas. Aquí está la noticia y, por supuesto, la perspectiva del ciclismo en Sonson. Con la participación de 22 personas, la semana pasada se realizó en Sonson el primer gran ciclopaseo del año, que salió desde Sonson hacia la vereda Chaverras. A ver, Johan, empezamos como algo suave, pero con éxito. Nos sacamos de acá del taller, nos fuimos por la Circunvalar, por allá bajamos a Puente Baldosas, volvimos al pueblo, sexta y séptima, y después nos fuimos para Chaverras, a una finca que nos ofrecieron allá a un sobrino y allá almorzamos. Hasta echamos un partidito y animada a la gente, porque para el próximo, que cuándo va a ser. Después de esta primera salida, ya se prepara el próximo ciclopaseo, que será el 24 de febrero, con ruta hacia Circuita, como fórmula para el cuidado de la salud y el fomento de la actividad física. La gente está animada, ya estamos programando el próximo, veo mucha gente del lado de llanadas, con bicicleticas de todo terreno, o sea, esa gente es la que lo anima a uno, los del pueblo, hasta por cierto montamos un grupito en Guasal, que quiera integrarse, bienvenido sea, y el próximo se va a realizar el 24 de febrero, y se les informará por las redes sociales, o por este medio también a la gente. O sea, primeramente, por lo que usted menciona, yo, en actividad física, cada persona que se va hacia el hospital, lo primero que le dice el doctor es, haga deporte, este es un buen deporte muy desestresante, y ojalá se anime mucho la gente, no importa que valga un poquito de plata, porque es que eso siempre demanda algo de gastos, y espero que se anime la gente acá de Sonzón, y así se ha ido a otros municipios.